El 21 de octubre celebramos a Santa Úrsula, alemana. Según un relato cincelado en una lápida de colonia, se narra que el siglo IV, una joven bretorromana llamada Úrsula, que significa pequeña osa, se convirtió al cristianismo prometiendo guardar su virginidad. Como fue pretendida por un príncipe bretón de nombre Ereo, decidió realizar una peregrinación a Roma y así lograr la consagración de sus votos. En Roma fue recibida por el papa siriaco, que la bendijo, y consagró sus votos de virginidad perpetua para dedicarse a la prédica del Evangelio de Cristo. Al regresar a Britania, fue sorprendida en colonia por el ataque de los Hunos, en 451. Atila, rey de este pueblo, se enamoró de ella, pero la joven se resistió, y junto a otras doncellas que se negaron a entregarse a los apetitos sexuales de los bárbaros, fue martirizada. En el lugar del martirio, Clematius, un ciudadano de rango senatorial que vivía en colonia, erigió una basílica dedicada a las once mil vírgenes, entre ellas Úrsula. En la inscripción de dedicación de este edificio, se nombra a las otras doncellas. Aurelia, Brítula, Córdola, Cunegonda, Cunera, Pinosa, Saturnina, Palladia y Odialia, de Britania, de las cuales una se llamaba Undecimilla, la pequeña undécima en latín, de donde parece derivarse la idea errónea de que las compañeras de martirio de Úrsula fueron once mil. Entre 1490 y 1496, el pintor Vittorio Carpaccio realizó un ciclo completo de frescos sobre la vida de esta mártir y virgen, que se encuentra actualmente en Venecia. En el coro de la iglesia de Santa Úrsula de Colonia, se indica en una inscripción en piedra del siglo IV-V, que Clemacio, un hombre de rango senatorial, mandó reconstruir desde sus cimientos esta basílica, donde las santas vírgenes derramaron su sangre por el nombre de Cristo. Con ello cumplía él un voto que había hecho, avisado a menudo por visiones enviadas por Dios, en las que se le aparecían las vírgenes provenientes de Oriente. Después que W. Levison hubo demostrado la autenticidad de esta inscripción y fijó su origen entre el año 350 y el 450, las recientes excavaciones bajo la actual iglesia de Santa Úrsula han sacado a la luz un lugar de culto de los primeros cristianos, levantado en torno a tres tumbas en medio de un cementerio romano. Fue destruido desde sus cimientos en el siglo IV en la conquista de Colonia por los francos en el año 355 y construido posteriormente por encargo de Clemacio. Con ello parece asegurado en este lugar el hecho de las mártires de Colonia. Santa Úrsula es patrona de las jóvenes y colegiales. Santa Úrsula es patrona de los primeros cristianos,